¡A cepillarme los dientes! ¡La pasta dental es genial! ¡Oh no! ¡Qué desastre! Bueno, al menos cepilla sus dientes. Pero debo resolver esto. Pondré pasta en este pop-it. ¡Mira, cariño! ¡Usa esta pasta dental! ¡Guau! Voy a relajarme con un té. ¡Mamá! ¡Mamá, mira! ¡Hoy es el día! ¡Ay, ahora mi bata está sucia! Bien, vamos, cariño. Tienes que lucir muy bien. Ok, vamos al jardín de infantes. ¡Mamá! ¡Está lloviendo! Bueno, ¿qué hago? ¡No llores, cielo! ¡Mira, tenemos un paraguas! ¡Oh, cierto! ¡Le cayó un rayo! ¡Quiero ir al jardín! ¡Espera, espera! ¿Y mis pañuelos? ¡Un momento! ¡La cortina del baño! ¡Esa es la respuesta! Ok, comenzaré doblandola así. Ahora usaré mis tijeras. Corto la punta de la cortina. Bien, estas partes ya están listas. Ahora sigue la alisadora. ¡Listo! ¡Ya debería estar sellada! ¡Tarán! ¿Qué opinas? ¿Te gusta mi impermeable? ¡Sí! Hice otro para ti. ¡Ahora iremos al jardín bien secos! ¡Hola, cariño! ¿Quién eres? ¡No llevo mis lentes! ¡Vamos a despertar! ¡Oh! ¡Hola, papá! Muy bien, cepillemos tus dientes. Come tus cereales para ser fuerte e inteligente. ¡Amo los cereales! Bien, ¿lista para la escuela? ¡Oh! ¡Atemos tus agujetas! ¡Oh! ¡Guau! ¡Tu cabello no está prolijo! ¡Oh! ¡Una cinta! Bueno, lo intentaré. ¿Qué tal algo así? No, eso no está bien, papá. Bueno, intentemos otra cosa. Sería mejor si te quedaras quieta. ¡Espera! ¡Sigue girando! ¡Buen trabajo! ¡Sigue así! ¡Y ahora te pondré la cinta! ¡Guau! ¡Es como un cuerno de unicornio! ¡Pase! ¡Sí! ¡Papi! ¡Oh, mi pequeña princesa! ¿Tuviste un buen día en la escuela? Muy bien, espera a que termine. ¡Ya casi estoy listo! ¡Sé buena mientras! ¡Estoy aburrida! ¡Ya falta Po! ¡Oh! ¿A dónde se fue? ¡Sal de ahí abajo! ¡Ahora sé buena y no te muevas! Niños, exigen tanto trabajo. Esperen, ¿qué fue eso? ¡Oh, no! ¡Oye, oye! ¡Es el trabajo de papá! ¡Quédate aquí! ¡Pero estoy aburrida! ¡Esperen! ¡Ya lo tengo! ¿Juegas con mi celular? ¡Sí! ¡Pantallas! ¡No tiene batería! ¡Ay, no! ¡Mi cargador se rompió! ¿Qué haré ahora? ¡Esperen! ¡Tal vez mi funda me ayude! ¡Sí! ¡Usaré esta servilleta! Y ahora lleno la funda con pegamento. ¡Con eso bastará! La cierro con esta alisadora. Va sobre la funda. Y ahora un marco brillante. ¡Genial! ¡Jugará con esto! ¡Sí! ¡Le encantará! ¡Aquí tienes! ¡Guau! ¡Tiene flores rosadas! ¡Amo colorear! ¡Mamá! ¡Dibujé un auto! ¡Quiero más papel! ¡Oh, claro cielo! ¡Aquí tienes! ¡Voy a dibujar un sol púrpura! ¡Más papel, mamá! ¡Eres tan creativo! ¡Muy bien! ¡Aquí tienes! ¡Oh, oh! ¡Se acabaron las hojas! ¡Lo siento, cariño! ¡No hay más papel! ¡Ay, cielos! ¡No llores! ¡Está bien! ¡Sé qué hacer! Tomaré un cartón y haré un dibujo. Debió heredar su talento de mí. ¡Muy bien! ¡Dibujos listos! ¡A laminar con cinta adhesiva! ¡Listo! ¡Falta doblarlo! ¡Oye, cariño! ¡Mira lo que tengo! ¿Pintarías la tortuga? ¿Lo ves? ¡Así! ¡Puedes colorear las veces que quieras! ¡Increíble, ¿no? ¡Genial! ¡Dámelo, dámelo! ¡Pintaré ese caballo! ¡Muy bien! ¡Veamos tu nueva sala de juegos! ¡Bonita, ¿cierto? ¡Wow! ¡Hay muchas cosas! ¡Tantos lugares peligrosos! ¡No! ¡No te muevas, cariño! ¡No te muevas! ¡Papi tiene que trabajar! ¡Mejoremos este cuarto! ¡A cubrir las esquinas puntiagudas! ¡La cinta hace milagros! ¡Uy! ¡Muy bien! Creo que ya es seguro. ¡No fue nada fácil! ¡Muy bien, cariño! ¿Lista para jugar? ¡Au! ¡Au! ¡Me caí! ¡Sí! ¡Haco! ¡Alto! ¡No te muevas! ¡Estuvo cerca! ¡Me falta un lugar! ¡Pondré cinta en el suelo! ¡Y ahora apoyo la alfombra encima! ¡Listo! ¡Eso la dejará en su lugar! ¡Muy bien! ¡Diviértete! ¡Sí! ¡A jugar! ¡Gracias! ¡Agustinante! ¡Buenos días! ¡Ah! ¡Oh! ¡Hola, princesa! ¡Es tan bonita! La guardaré para después. Tengo hambre. ¡Papá! ¡Quiero comer algo! ¡Oh, claro! ¡Aquí tienes! Muy bien. Ya no quiero esto. ¡Estaba delicioso! ¡Oh, cierto! ¡Mi paleta! ¡Está sucia! ¡Mi paleta se arruinó! ¡Oh, cielos! ¡Descuida! ¡Toma otra! ¡Tengo una idea genial! ¡Entra a la perfección! ¡Mira! ¡Aquí tienes otra paleta! ¡Pues toma esta! ¡La guardaré para después! ¡Jugaré con mi pelota! ¡Jugaré con mi pelota! ¿Usarías estos trucos? ¡Coméntanos! Comparte este video con tus amigos y suscríbete a este canal para no perderte nada.